La Roda de Perucasa Amigos que raros serán Amigos que raros serán Oh amigos que raros serán Así como las obras de la cabeza de ese gran pez La ostra que nadie comió La carne que ya se pudrió Y muchas otras cosas más Que también va a oler muy mal Muy mal Pero que amigos va a tener Sin duda irá a conocer Pero que amigos va a tener Y dime que la malcria Y dieron lo que ella pidió Una malcriada se tornó Y los culpables ¿Quiénes son los tristes? Que fueron dos Mamá y papá Culpables ¿Quiénes son los tristes? ¿Quiénes son los tristes?